Pero es que ya hizo zanja ¿Eh? ¿Cómo se llama aquí? No están cabrones, güey Ahí, ayúdalo, güey ¿Cómo le hiciste, güey? ¿Cómo le hiciste, güey? ¿Nomás? Para allá, Pedro, para allá ¿Cómo se fue sola, güey? Dale, dale, ya abajo No se raja ni más el chingaderito, güey Ahora, agarra el peto A ver qué le voy a filmar Mira, qué pelada ¿Cómo está, güey? Mira, mira, ¿no?